Bueno, ganado por Hintzelea y el golpe es maravilloso. Muchas ocasiones se utiliza en tiros de esquina o centros al área. Yo digo que demasiada fría su definición. Basta con cerrar los ojos y recordar un gol de volea que hayas metido alguna vez durante el recreo contra los de sexto, o en tu equipo, o a menor escala en las retas del PES o en el FIFA. ¿Recuerdas qué sentiste inmediatamente después de ver el balón entrar? El pasar del alivio al ver que no la rebanaste, a la satisfacción de saber que metiste un gol que será recordado por lo menos hasta la salida de la SECO. Bueno amigos, yo me despido por hoy. No sin antes agradecerles el apoyo, su like, su suscripción al canal y todo eso que hace que este proyecto siga creciendo poco a poco. Al momento de grabar esto, el canal está superando la barrera de los 340 subs. Y eso muchachos, eso es pura motivación. Ahora sí, los dejo con estas joyas de volea marcadas en el último año en Alemania. Pásenla bien y recuerden que los chidos le pegan de tres dedos. Y también de volea, claro. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!